El siguiente derribe es una variación de cíndulo recto Igual, en esta posición, vamos a entrar hacia la primera pieza, hacia su pierna de frente Ahora, no puedo ni girar, no puedo girar Ok, lo que voy a hacer es, empujar hacia el coherente con mi cuerpo Ya liberé espacio, ahora, voy a ir con mis dos manos Una a su talón y otra hacia su chamorro, o al músculo del chamorro Me alejo, levanto lo que más pueda y camino hacia arriba Si se levanta el pecho porque creo que...